Hola y fabulosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de marzo. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, yo no vengo a decirles, mi amor, que se fue otro mes, porque ya ustedes lo saben. Yo lo que estoy es contenta, porque llegó la primavera, ya estamos en primavera, ya está mi amor, ya yo siento el calorcito, ya yo no siento casi frío. Ya ustedes pueden ver, ya las manguitas cada vez van más cortas. También pueden ver el colorido del maquillaje, que de paso vamos a hacer publicidad aquí, que este maquillaje va a estar, o ya está, quizás, sí, cuando ustedes vean este vídeo, ya va a estar publicado en mi Instagram. Entonces se los voy a dejar por aquí, para que pasen, lo vean, como lo hice, el proceso, paso a paso, etc. Entonces señores, yo estoy contentísima, porque mi amor, ya llegó la primavera, ya están las flores y el calor, sobre todo el calorcito, ya está aquí. Ok, el celular, no lo puse en silencio. Muy bien, pues bueno, yo les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos y tengo que decir que bueno, hay variedad este mes. Y voy a empezar señores con este tónico. Este tónico yo lo amo. Bueno, yo se los enseñé en el vídeo donde les hablaba de cuál era la rutina matutina que estaba siguiendo últimamente y es que me encanta. Es este de Pixi, el Glow Tonic. Este tónico, o sea, es como, si hay que comprar un tónico que yo sé que a mí me va a ayudar muchísimo en la piel, es este, ¿sabes? Entonces me encanta. Glow Tonic de Pixi. Tiene 5% de ácido glicólico, también tiene niacidamida. Este señor es un tónico que te va a ayudar a darle, a revitalizar tu piel, a darle luz, a darle brillo. Pero, mire, es que esta mañana cuando me hice la rutina que me pongo, me paso el tónico, es que automáticamente la piel tiene luz, tiene glow, ¿sabes? O sea, es que de verdad es que se ve muy, muy bien. Y bueno, con el ácido glicólico te va haciendo como una pequeña exfoliación. Este tónico te lo puedes poner, es apto para todo tipo de pieles y te lo puedes poner tanto en la mañana como en la noche, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, es mi favorito. Me encanta, me encanta, me encanta. Un producto que descubrí y que estoy fascinada, señores, es con este gel de centella de la marca de Herborian. Mírenlo allí. Me encanta. O sea, yo tenía, bueno, necesitaba, ¿no? Desmaquillo, o sea, gel, desmaquillante y tal. Y dije, pues vamos a probar este porque es una marca que siempre veo. Sé que es una marca que es buena. He probado algún, sí, un tónico de ellos que me encanta. Pero nunca había probado un gel. Señores, me encanta. Este tiene centella asiática y de verdad es, a ver, yo no es tan, si ustedes pueden ver allí, es bastante líquido en comparación con otros geles que he usado. Y me gusta muchísimo. Me gusta como me limpia el rostro. Me gusta lo gentil que es. No te dejes esa piel tirante, sino que es súper suave, súper gentil. Es agradable lavarse el rostro con este producto. Debo decirles que estoy enamorada, enamorada. Y siento que, bueno, como dije, no me lo deja tirante y como que me deja la piel hidratada. Y se lleva todo rapidito, ¿eh? Esto es fabuloso, fabuloso. Siguiente producto, señores, que también estoy usando y también lo vieron en mi rutina. Este es este serum de la marca de L'Occitane. Este es el Immortal. Bueno, siempre viva. Y estoy encantada con este producto. Este producto, yo sí, a ver, es un producto que me hidrata la piel. Es un producto que yo la veo con luz. La veo que repulpa. La veo como muy bonita. Pero tengo que hacer un pequeño disclaimer con este. Este producto yo no lo recomiendo para pieles súper secas y deshidratadas. No. Este producto por sí solo es verdad que me aporta un poco de hidratación. Pero sí tengo que combinarlo con alguna crema. Porque como que ponerlo, como yo me pongo algunos seros que me lo pongo y a Dios no me olvido de la crema. Pues con este no puedo hacer mucho esa gracia. Es como depende del día. Si hace mucho frío, no. Tengo que ponerme mi crema. Pero si es un día en que no hace ni mucho frío, ni mucho calor, es como que bueno, puedo jugar con eso. Pero yo esto lo recomiendo para las pieles súper secas, deshidratadas, ponérselo en conjunto con una crema. Y si es con esta crema, la crema de ellos que es también Inmortales, o Siempre Viva, creo que es que se llama también, es buenísima. O sea, es como la combi completa. Entonces, o perfecta. Otro serum que también estoy usando, y bueno, yo sé que los días los tiene contados. Porque bueno, ya está llegando el calor, y yo suspendo este tipo de productos cuando llegue el calor. Es este que es el de Good Genes de Sandy Raley. Mírenlo allí, a enfocárselos bien. Este contiene ácido láctico, que de todas formas, por aquí van saliendo los videos de esos ácidos que ya he hecho. Me gusta bastante este producto. Siento que me hidrata la piel, siento que me trabaja lo que son manchitas. Mire, yo tenía, a ver si la veo, creo que era por aquí o algo así. Yo decía, ¿esto es una mancha o qué es lo que me está saliendo y por qué? Tú sabes, ¿no? En el momento de la histeria. Dije, voy a usar mi Good Genes. Mi amor, voy a usarlo. Porque es verdad que había terminado el último envase, y este como que lo tenía en reserva. Dije, no, amiga, usted no va para ninguna reserva. A usarlo. Señores, lo empecé a usar, y como a los 15 días yo digo, a ver, no veo, no veo, no veo. O sea, como que la cosa se ha desaparecido, o no sé si fue una alucinación del momento, del momento histeria y tal. Pero yo sí siento que esto a mí me ayuda a mantener como a raya alguna mancha que quiera aparecer. Y bueno, las que uno ya de por sí tiene, pues como que las mantiene ahí, las neutraliza bastante bien. Me gusta y me gusta mucho. Este solamente lo uso en las noches. Y bueno, obviamente el otro día hay que lavarse bien el rostro, protección solar, etc, etc. Pero este producto, y este producto, señores, muchas, muchas veces lo uso solo. O sea, me lavo el rostro, me limpio el rostro totalmente bien, y me dejo este producto y no me pongo crema hidratante en las noches. Mi amor, y al otro día mi piel amanece bastante bien. A mí me parece que a mí en lo personal me lo hidrata bastante. Señores, vamos a caer en maquillaje y les voy a mostrar dos productos que me tienen loca, loca, loca. Me encanta, me encanta, me encanta. Y el primero lo llevo aplicado en el día de hoy, y es este blush que yo creo que, creo, yo no sé si son las luces que como que tengo demasiado blush. No sé, como que a veces lo veo y digo, no, está fabuloso. Pero a veces lo veo y digo, ay, como que te pusiste too much. Pero bueno, whatever. Este di el, ay, este blush de Dior de la línea Backstage. Este es obviamente el 001 Pink. Señores, esto es fabuloso, esto es bello. Esto es bello, pero peligroso a la vez. Miren qué bonito. Es como, es un rosa chicle que tú dices, ay, qué bonito, qué sutil. Ay, no, amiga, sutil no es, peligroso es. Porque tú te lo pones, o sea, yo no sé si, o sea, esto es polvo. Pero yo siento que es como que me lo pongo y no se ve nada. Entonces tú dices, pues me voy a poner más porque no se ve nada. Y terminas, es como que si se activara, yo no sé, como con la piel como que se activa y como que de golpe, boom, tienes demasiado. Entonces, pero, es que esto es poquito, ¿no? O sea, me lo he ido poniendo poquito a poco porque veo que no tengo nada. Y es como que si se activara con el pH de tu piel, es como, ok, aquí hay bastante ya. De golpe, y tú dices, ok, como que me pasé. Pero, señores, me encanta, me encanta, me parece bello, bello, bello. Me encanta, estoy enamorada. Y el último producto, señores, que para mí fue un descubrimiento total, que lo pueden ver en mi Instagram, que es como, wow, qué máscara. Y lo estoy usando muchísimo y no he dejado de usarla. Es, bueno, en el día de hoy no la llevo realmente. Porque estaba probando una cosa allí con otras máscaras. Pero bueno, es esta que es la Pro XXL Lip de L'Oreal, señores. Esto es una maravilla. Esto te deja unas pestañas. Es que si todavía tengo en el carrete el video donde lo probé, que sea recién puesta la máscara, se los voy a dejar. Yo tengo unas máscaras, digo una máscara, unas pestañas como estándar. No tengo unas pestañas como, wow, pero con esto. Y, señores, no es efecto humo, no es efecto flash. Porque hay máscaras de pestañas que cuando tú te las pones y se te seca, es como que se encoja y vuelve tus pestañas al tamaño natural o normal, ¿verdad? Esta no, mi amor, esto se queda allí, mi amor, y tú tienes esas pestañitas fabulosas. O sea, que esto efecto humo, efecto flash, no es. Esto es una fabulosidad de máscara de pestañas. Así que, si usted anda buscando máscara de pestañas, que le deje pestañones, esta es, amiga. Y no me están pagando. Ojalá me pagara L'Oreal, págame, por favor. Bueno, allí está. Así que nada, señores, estos son todos mis favoritos, todos los productos que les quería mostrar, que estoy usando últimamente sin parar, porque es así, lo de la rutina es casi de todos los días que lo uso. Y esto, cada vez que me maquillo, es como que, ay, ay, quiero usar estos. Así que, bueno, estos son mis favoritos del mes de marzo. Cuéntame qué te pareció, si has usado alguno de estos productos, si tienes pensado alguno de estos productos, si no te convence alguno de estos productos. Cuéntame cuáles son tus favoritos también, cuáles son aquellos productos que no paras de usar. Déjame todo eso en los comentarios. Manitas arriba si te gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.